¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Riff. Hoy estoy aquí con esta camiseta puesta porque es día de competición. Hoy es día de torneo y hay que sentir los colores ahí a flor de piel. Bueno, bueno, después del baile de la victoria, yo creo que debemos empezar este vídeo con buen pie, ¿no? Este sábado se prevé bastante salsero. Nah, que va, no vamos a hablar de salsa para nada. Hoy es un sábado de competición y hay que hablar de lo que es la competición. Pero también vamos a hablar de otras buenas noticias que ocurrieron ayer. Y también pues cosas que lo mismo a todo el mundo no le gustan, pero que bueno, que hay que decirlas. Así que no se pierdan el noticiero mañanero o Macanews, como lo habéis bautizado. Tengo que hacerme una cabecera de Macanews. Pero bueno, se llama adelante o nunca, ya veremos, a ver. En fin, señores, comienza el vídeo de hoy. Vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos un día más en Twitter. Como saben, en la red que he utilizado para interactuar con ustedes, la que he elegido. Yo creo que es la mejor, la que más ventajas nos da, la que menos spam hay. En fin, la que yo creo que es la más recomendada. Y vamos a ver lo que sucedió. En el día de ayer no sucedieron muchas cosas, no mucha cantidad de cosas. Pero las dos o tres cosas que ocurrieron son realmente importantes. Vamos a hacer un pequeño repaso del día anterior, que yo sé que os gusta, que si os habéis perdido algo, pues que yo os lo diga. Aquí tenemos el vídeo de ayer, lo de los win traders. Rayo te acababa con los tramposos y todos felices, bla, bla, bla. En fin. Vamos a la noticia del día, vamos a la noticia del día. Y es que aquí el propio Twitter de Wild Rift Latam dice lo siguiente. Le damos la bienvenida a todos los jugadores Venezuela, Guyana, Francesa, Martinique, a la beta abierta de Wild Rift. No podemos esperar para veros en la grieta salvaje. Lolcito salvaje. Y mira que le tengo mucho cariño a la gente de Venezuela, tengo muchos amigos de Venezuela, tengo muchos seguidores de ustedes que vienen a verme que son de Venezuela. Pero creo que hubo ahí una opinión un poco de decir, oye, que no hay nada. No dijeron nada, ser unos días, van a ser unos días. Y efectivamente después tres, cuatro días, día dos, salió ayer para Venezuela y todas esas regiones. O sea que ya lo pueden disfrutar, ya llegaron mensajes de gente que decía, Maca, ya me sale para descargar. Perfecto, perfecto. Rayo, te ha acelerado el proceso. Decían si era por el gobierno, si era política, si era tema de pago. Bueno, pues al parecer era algo más sencillo y la han conseguido solucionar rápidamente. Y bueno, ya lo tenemos ahí en Venezuela para que todos los hermanitos puedan jugarlo. Y bueno, maravilloso. Está muy bien, la verdad, la verdad. ¿Qué voy a decir? No puedo decir otra cosa. Estamos en la misma situación que la que estábamos cuando no había salido en Venezuela. Se entiende que hay lag, que hay algunas regiones que le afecta, otras que no. Yo tengo amigos en Argentina que me dicen que les va perfecto. Yo tengo amigos en México que me dicen que les va bien. Yo tengo amigos en Colombia que me dicen que les va perfecto. Pero también tengo otros amigos que me dicen que no les va perfecto. Entonces, cuando no es un 100% o un porcentaje muy alto de gente a la que le va bien, no podemos ahí dar el cuño del control de calidad porque de momento tienen que seguir trabajando para que todas las regiones puedan disfrutar de una conexión adecuada. Entonces, no tiene sentido que yo haga un vídeo sobre el lag si no tengo ninguna solución. Bueno, por ahí After publicó un vídeo referente a cambiar unas DNS y hacer unos cambios en la configuración del router o algo así, ¿no? Y, oye, puede funcionar. Hay casos en los que ha funcionado. Pásense por allí, échale un vistazo o se lo dejo yo por aquí etiquetado, aunque casi nunca me acuerdo de etiquetar. Y luego digo, sí, sí, se lo dejo etiquetado. Y no etiqueto ni mierda, pero, en fin, ustedes si se pasan por el canal de After van a ver un vídeo de ese tipo, ¿no? Si tienen el problema del lag y lo pueden solucionar. Pero, de momento, yo no creo que sea algo de, ah, dame una solución o, ah, tal. Yo creo que es algo general, es algo que afecta a todo el servidor. Es mi percepción del caso, ¿eh? Porque tampoco tengo información al respecto y el propio Riot tampoco se ha pronunciado ni ha dicho nada de somos conscientes de que en algunas regiones a ustedes no les va correctamente con el PIN. Estamos solucionándolo lo más rápido posible. No han dicho nada de eso. Entonces, también es que yo supongo que Latinoamérica es una región complicada en algunas zonas, en algunos focos, en algunas partes donde el Internet no llega con la fuerza que sí que no llega. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi casa una conexión de 1000 megas y es algo normal y corriente. O sea, es una conexión. El que no tiene 1000 tiene 600, el que no tiene 500, pero por ahí está la cosa. Todo el mundo tenemos un Internet de ese calibre. Y yo he jugado a 40 de PIN, 38, he jugado desde que empezó y no he tenido ningún problema. Entonces, no sé. No sé. Y juego por Wi-Fi, juego por datos, juego por lo que sea. Siempre me va bien. Salvo alguna ocasión en la que ha pegado algún tirón, un lagazo muy puntual y tal. Pero muy, muy pocas veces. Creo que fue un día o dos como mucho. Pero muy de un día para otro. Un día y después a las dos semanas otra vez. Pero en general no me puedo quejar de la conexión. Pero yo sé que muchos de ustedes lo están pasando mal porque tienen 90 de PIN o tienen 140 o tienen 130. Y eso no es lo que habíamos hablado. Eso no es lo que habíamos dicho. Aquí veíamos ahí con 30 de PIN, con 40 de PIN, que esto iba a ir bien. Entonces, bueno, yo supongo que Riot está intentando arreglar y que eso se solucione lo más rápido posible. Yo les pido que tengan paciencia. Que si ven que es injugable para algunos de vosotros, si alguno de vosotros no lo puede jugar porque va lagueado o porque en su región o porque su internet o porque le ha tocado la mala a ustedes, pues no lo jueguen. ¿Qué quieres que le diga? No lo jueguen. Si no disfrutan, no lo jueguen. Pero de momento no voy a hacer un vídeo de... Bueno, ya lo he hecho. De hecho, este es el vídeo dedicado a mencionar el tema del lag porque es que... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a proponer? No hay ideas para que caiga... No hay ideas para que el lag desaparezca. ¿Propuestas para que Riot arregle el lag? Sí, ya lo estará arreglando. Si no hay falta que se lo proponga. Si ellos ya lo saben. Si tú lo sabes, ellos lo saben. Entonces, pues estarán trabajando para poder meter más repetidores, meter más servidores, meter más cosas. En fin, señores. Que hay que tirar para adelante. Que esto, la vida... No puede uno ponerse ahí a llorar solo porque el juego que le gusta viciar va un poquito más lagueado de la cuenta. Eso no... La vida es otra cosa, señores. Así que, échenle pelotas y pa'lante. Otra cosa, y recalco esto porque sé que van a venir los típicos listillos que van a decir. Tú has criticado mucho otro juego del lag de no sé qué y ahora no estás criticando nada. No, no, espérate, espérate. Quieto, parado. Relax. Cuando yo en el pasado critiqué otro juego por culpa del lag, no lo hice en la beta. No lo hice el primer año. Tienes todos los vídeos para revisar. Todos y cada uno de los vídeos para revisar. Para decirme a mí, para demostrar que yo he criticado al otro juego en su primer año, en su segundo año, en su tercer año. Nunca. Yo empecé a criticar el rendimiento y cómo estaba el juego del Mobile Legends a los cuatro años. Cuando ya llevaban cuatro años ahí hinchándose a ganar dinero y no habían hecho nada. Entonces, cuando tú llevas un montón de tiempo y lo ves, ahí sí que puedes ya saltar y decirme. Cago en todo, tío. ¿Qué coño pasa con el lag este? Pero tú no puedes meterle caña a un juego que pone etiqueta beta, que llevan tres meses o cuatro, que están ahí trabajando para llevar el juego a consola, que están trabajando para poder dar el máximo material, para traer contenido, para traer nuevos mapas, para traer... Es un juego que está comenzando. ¿Cómo vas a meterle caña a la empresa? ¡Ah! Te crucifico. Ahí está. Va de retro, satanás. Nunca más me vas a ver. No puedes actuar así. Eso sí que es de fanático. Eso sí que es de retard total. Tema de lag, tema de Venezuela. Welcome to Wild Rift. Gente de Venezuela, disfrútenlo. Los que le vaya bien, los que no le vaya bien, pues a esperar a que lo arreglen. Y el resto de gente de LATAM, pues nada, hay que esperar, hay que esperar o hay que buscar por ahí. O a ver si con datos sí, con Wi-Fi no, con Wi-Fi sí, con datos no. En fin, hagan las mil comprobaciones. Prueben en otro smartphone, prueben en casa de su vecino, prueben en casa de su prima, hagan las pruebas que tengan que hacer para ver si es la conexión suya, su smartphone, su router. Hay que descartar culpables porque esto no es solamente... No, es que aquel juego me va bien, el Free Fire, y este me va mal. No, no, espera, espera, relax, moreno, que hay que probar muchas cosas. Haz probar con el móvil de tu jefa, a ver si te va bien. Haz probar en el router de tu primo. No, no, pues apruebas, 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 a ver. En fin, pasamos el tema del lag y vamos a seguir porque hay cosa gorda. Bueno, ayer presentábamos este vídeo del modo selección de rol, no sé si lo han visto el sistema que tiene el propio Wild Rift que está proponiendo y que la gente de Europa hemos tenido el placer de probar. Pero bueno, si no lo vieron, pues aquí lo tienen. Yo creo que es necesario que lo implementen para que no hayan tres ADCs, para que la gente vaya sin jungla, para que tal, para que cual... En fin, es necesario sobre todo para las Rankeds. En las normales lo veo algo más liviano, lo veo algo más para practicar, para pasar el rato, para llenar pase de batalla, que por cierto, ayer nos lo pillamos y está bien bacano. Luego lo enseñaré en el vídeo de la tarde, el pase de batalla en directo y nos echaremos una partidica. Vamos con el primer vídeo de Warlife de la nueva temporada, dale. Dale, papi, mira, 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 mira. Pum, pam, pam, a ver, a ver, a ver cómo se la rifa. A ver, cuidado. A ver, a ver... Adiós el Alistar, le salieron chispazos del cerebro, le salieron chispazos del cerebro. El flash que pega, el flash que pega cuando el Alistar se tira, es que es... Es que es tremendo, es que es Mortal Kombat. Mírenlo otra vez, mírenlo con detenimiento, porque el momento en el que el Alistar se tira por él, es que le pincha si no le saca sangre. Mira, mira, lo que juega, lo que juega el Warlife, lo que juega Warlife. Y bueno, pues nada, pues ahí está. Y bueno, aquí lo tienen, Warlife, el midlaner de V3. Y ahí se lo pueden rifar, echarle un vistazo, ver las jugadas que saca, que de vez en cuando, pues va subiendo jugadas y seguro que les van a gustar. Vamos a seguir con Vampire. Mire, ayer ganamos en la LEM, ganamos en Ecos Sport, le metimos un 2-0. Los chavales, pues bueno, lo hicieron lo mejor que pudieron, pero se llevaron una buena curra. Y es lo que hay, es lo que hay. A veces, pues bueno, no todos los equipos están ahí a la altura de participar en una liga, junto a equipos más duros. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? GG para ellos, por estar ahí apuntados y tal. Pero el nivel, ciertamente, no fue lo que se esperaba. No es una liga de primera división, como sí que lo es la WLS. Ahí, pues sí que tenemos, entre comillas, equipos más parejos. Pero aquí, en esta liga española mobile, pues nos tenemos que encontrar con equipos que no dan el nivel. Ciertamente, es equipos de segunda división o equipos que tal. Pero bueno, todo el apoyo para ellos, para que le den caña. Pero a veces, ni el espectador disfruta del encuentro, ni los jugadores se motivan. Ni, ¿sabes? O sea, hay veces que no, que no, la cosa no es así. A ver, muchas veces es por el equipo rival, no es plato de buen gusto que te peguen una paliza ahí, que te dejen ahí doblado y que muchos equipos tampoco están preparados para que les den ahí una caña bien gorda, ¿no? Porque hay muchos que se pelean y al día siguiente disban y al día siguiente tal. Y hay que estar preparado para estas cosas. Y yo creo que, bueno, que la liga española mobile tuvo un clasificatorio bien amplio. El que está ahí es porque, entre comillas, se lo ganó. Pero ahora nos encontramos con partidos como este, en el cual ganas el primero y el segundo partido no lo quieren ni jugar porque me ha entrado lag, es que no sé qué. Y esas cosas no molan. Esas cosas no molan porque nosotros hemos convocado a unos jugadores a tal hora para jugar dos partidos y no hemos jugado dos partidos, hemos jugado uno. Ese día ya lo llevamos en negativo. Ya es nada más que juega un partido y a dormir. En fin, señores, que tienen que ponerse las pilas. Los equipos que estén por debajo, los equipos que quieran ahí competir de verdad, no se pueden retirar a la primera de una derrota. Y bueno, este es el tema final del vídeo. Aquí es donde venía la salsa un poquito, pero bueno. El mensaje es el siguiente. La Liga WLS publicaba lo siguiente. El club Devil Never Crys, DNC, queda expulsado de la competición por incumplir las normas 1 y 2 con el agravante de faltar a respeto a un colaborador de la organización. Por lo tanto, no podrán participar ni en este split ni en el segundo de temporada primera. En fin, que han sido baneados. Y bueno, ¿qué voy a decir? Yo, pues mi mensaje es ese, ¿no? Una verdadera pena que sucedan este tipo de cosas en un ambiente que debiera ser sano y de respeto entre clubes y organizadores. Está claro que nosotros, los equipos, tenemos que tenernos respeto un equipo a otro. Tenemos que tratarnos con educación porque al final todos queremos lo mismo. Todos queremos ganar. Todos queremos ver a nuestro equipo arriba. Todos queremos ser los mejores, ser los más guapos, ser los más listos. El público, los fans, la gente, todos nos aplauden. ¡Ah, bravo, bravo! Todos queremos lo mismo, ¿me entiendes? Al final todos queremos lo mismo. Pero, pero, lo que no puede ser es que andemos por ahí tirándonos mierda un equipo a otro. O si tú eres malo, o si no sé qué, o si no sé cuánto, no sé quinto. Eso no se puede ser. Y mucho menos con la gente que se dedica desinteresadamente a organizar torneos para que haya algo de salsa en el juego, para que tenga algo de sustancia. La gente de WLS, esa gente no está hinchándose a ganar dinero, ni están contratados, ni tienen ahí un sueldazo, ni tienen nada. Lo hacen por amor al juego. Entonces, que te venga gente a insultar a uno de los organizadores, o a uno de los colaboradores, o tal y que cual, de maneras malas, pues no es lo correcto. Entonces, yo os doy el consejo a todos los equipos que estéis empezando, a toda la gente del ATAM, de Europa, de los que estén con un equipo, que empiecen siendo personas educadas, siendo personas correctas, que tengan respeto por todos, que no anden como quinquilleros por la vida, insultando y tal y cual, porque eso no les va a traer nada. Les va a traer lo que estamos viendo en pantalla, que te expulsen de las ligas, que te hagan esas cosas. No se puede ir por la vida de aquí está mi polla. ¿Entienden? No se puede, no se puede, no se puede. Entonces, bueno, pues una pena, la verdad, porque, bueno, al final los que pierden esto es como con las separaciones de los padres, ¿no? Al final los que pierden son los hijos, y aquí, pues, al final los que pierden son los jugadores, pese a que creo que la plaza se la dan a los jugadores, en este caso, pero este ambiente de crispación, o este ambiente malo, este ambiente malo, pues hace que esos jugadores no estén jugando al rendimiento adecuado, ni estén dando el foa, ni el extra, ni lo que se proyecta hacia el universo, ni nada de nada. Ya había ocurrido con este equipo en el pasado, con Panacotas, que también no sé lo que pasó, la verdad, pero bueno, el otro roster ya también tuvo problemas. Y no sé, bueno, sinceramente, pues yo les deseo lo mejor tanto a DNC como a WLS, porque por lo menos, pues, que se reconcilien, que hablen, que debatan como personas civilizadas, que pueden hablarse. A veces a algunas personas, pues, se le calienta la boca y, oye, y puede decir algo que a lo mejor no piensa, o sí que piensa, pero no debiera decir. En fin, no sé, que cada uno lo arregle como vea. Nosotros, desde Vampire, intentamos llevar un camino recto, un camino sin virarnos, un camino de respeto hacia los demás, y creo que lo estamos consiguiendo. Y si no lo estamos consiguiendo, pues, bueno, por lo menos lo estamos intentando. En fin, señores, las noticias del día. Bueno, hoy no había muchas, pero había alguna bastante larga y bastante intensa. Ha sido un verdadero placer, por mi parte, ofrecerles todo este contenido. Nos vemos en el vídeo de la tarde. Puede ser que les traiga al legendario top 1 europeo, al legendario junglero de la muerte, al fucking Season 1 King, al señor Kimyao. Puede ser que venga esta tarde y se pase por aquí, por el canal, a saludarles. En forma de gameplay, claro, él no va a venir. No me digan luego, no ha venido Kimyao. No, vendrá en forma de gameplay. Abrazo bien fuerte, que pasen un fantástico sábado. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos que nos vamos.